La voz de Regina es nuestra, la voz de Regina es nuestra, la voz de Regina es nuestra. Tal vez no debería ser tan mal agradecido, pero el día que me maten, me da lo mismo si el crimen queda impune o si se investiga hasta sus últimas consecuencias. Debo confesar que tengo miedo, tengo mucho miedo y es que no comprendo por qué se mata a una persona por ejercer su oficio. Entonces, ¿por qué matar a un periodista que dice la verdad, su verdad? ¿Qué hace un periodista sino transmitir a los demás esa parte de la realidad que le toca contemplar? No se puede estar tranquilo en un país donde ejercer el oficio que nos da de comer para vivir también nos puede aniquilar. No quiero justicia después de mi muerte. Quiero seguridad mientras esté vivo. Quiero que mis hijos puedan llegar a ser padres y sus hijos puedan darme bisniet. Quiero ejercer mi oficio, servir al ciudadano denunciando la corrupción del servidor público que se sirve de su puesto para enriquecerse y enriquecer a los suyos y para eso quiero que el gobierno me dé garantías. Tengo miedo de que me venden los ojos, de que me tapen la boca, de que me aten las manos. Tengo miedo de los malos gobernantes y de los buenos delincuentes. Tengo miedo de que este miedo se contagie como gangrena a mi esposa y a mis hijos. Tengo miedo de las personas que sostienen que aquí no pasa nada. Tengo miedo de que en realidad no pase nada. Tengo miedo y si piensan que uno se anda buscando la muerte por hacer denuncias, entiendan. Uno sale a la calle a ejercer su oficio y se encuentra con que en este país la justicia tiene un precio, la corrupción un rostro y el delincuente es autoridad y la autoridad es delincuente. Y si lo sé y no lo denuncio, no soy también yo un delincuente. Por eso no quiero que lleven flores a mi tumba. Solo quiero vivir sin miedo. Atentamente, un periodista con miedo. Atentamente, un periodista con miedo.